Hace más de cinco años que se determinó a Arica y Perinacota como la decimoquinta región de nuestro país. Su denominación se dio principalmente por las necesidades de autonomía y crecimiento, una realidad que según cifras se ha ido cumpliendo, sobre todo en la capital. Sin embargo, no es lo que piensan sus habitantes. Vamos. Ya, vamos. Partimos con la noche. Francisco conoce al revés y al derecho Arica. Ha visto correr su historia. Mientras viajamos nos conversa de todo, pero hay un tema que llama nuestra atención. La mayor parte de los chilenos, así como Arica, lo tienen como de paso nomás, porque todos van hacia Tango, como para decir, Arica ha avanzado en la parte de trabajo, alguna cosa. Ahora nomás que hay proyectos mineros, no. A poco andar nos cuenta de su descontento. Según él, la ciudad no ha avanzado mucho y la iniciativa que potenciaría el trabajo y el turismo ha quedado a medio andar. Desde el año 2007, Arica es la decimoquinta región de nuestro país. La necesidad de proyección e independencia de Iquique le dieron esta denominación. Hoy, a cinco años, quisimos conocer parte de su presente. Y es que Francisco nos motivó a indagar en Arica. ¿Cuáles son, a grandes rasgos, sus avances? ¿Qué ha cambiado con esta denominación? ¿Cuáles son sus retrocesos? Es que sabe lo que pasa, que hay proyectos que se quedaron a media. Muchos proyectos que se quedaron a media y desde que esos proyectos se quedaron a media no han terminado ninguno. No hay nada, digamos, a lo visto. Un poco más independiente en cuanto a decisiones. Ya no dependemos tanto de Iquique. La región de Arica y Parinacota está compuesta por dos provincias y cuatro comunas. Arica es la capital y, claro, la desvinculación económica de Iquique es uno de los factores más notorios. Desde el 2007 se separan de la región de Tarapacá y consiguen sus propios fondos regionales. Hemos pasado a ser una región autónoma en que tomamos nuestras propias decisiones y eso ha traído un gran crecimiento económico. Realmente, por primera vez, tenemos una cesantía inferior a la media nacional. Según el indicador de actividad económica, Arica se sitúa entre las regiones más destacadas. La minería y el sector de transporte y telecomunicaciones han ayudado en su crecimiento, que hoy llega al 2,8%. Si hacemos un recorrido, encontramos edificios en construcción, una pronta restauración a monumentos históricos como la iglesia de San Marcos y un aumento en la cantidad de turistas. Yo lo encuentro igual nomás, igual nomás. No veo los cambios. Le van a veranear. Ahí se han notado cambios, pero lo más importante son las calles y se ve repoco el cambio que hay. ¿Cuál es el problema en las calles? Los hoyos. Al parecer, sus habitantes no tienen conocimiento de los avances o simplemente las cifras no reflejan la realidad. O quizás es la esencia lo que ha quedado atrás, algo que Fernando aún rescata. Sí, porque yo ya dejo todo el año que hago. Trabaja en la playa Isla del Alacrán, un lugar al que también nos llevó Francisco. Según él, la baja en la pesca y el poco interés por mejorar estos sectores deja en evidencia una contradicción. ¿No está notado un cambio desde que Arica es región? No, casi lo mismo, nada. Quizás yo diría que ha bajado un poco porque antes venía más gente, había más ventas, los veranos eran más fuertes. Es la visión de algunos ariqueños, es la realidad de una ciudad que en octubre cumple seis años siendo la capital de una nueva región.